Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura neuroeducación. Esta es una asignatura que pertenece al área de especialidad. Es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar programas de intervención, prevención y promoción en función a la necesidad de la unidad de análisis. La asignatura contiene información sobre el cerebro y su funcionamiento, aportando el campo pedagógico, conocimientos fundamentales acerca de las bases neuronales del aprendizaje, la inteligencia, la memoria y otras funciones cerebrales que deben ser estimuladas y fortalecidas en el aula. Unidades temáticas, el cerebro y el sistema nervioso en la historia de la humanidad, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, las neurociencias y educación, bases neuropsicológicas del aprendizaje, la neuroeducación y los principios que fundamentan la neuropedagogía, instrumentación de la neurociencia al aprendizaje, procesos neuropsicológicos de la lectura y escritura, habilidades perceptivo-motrices en los aprendizajes funcionales, visual y auditiva. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar áreas del sistema nervioso que deben de ser estimuladas y fortalecidas en el aula con una actitud de respeto. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.